Dicen que estoy salado porque te quiero Que una mujer perdida no es para mí Pero a mí no me importa lo que me digan Que soy necio pues que hago si así nací Yo me pregunto tanto por qué te quiero Desde la noche en que yo te conocí En aquellos tuburios donde buscaba Entre copas respuestas a mí sufrí Descubrí que una mujer de vida alegre También está deseosa de ser feliz Y al contarle mis penas me dijo triste Yo también vivo sola y muy infeliz Me hizo sentir de nuevo que estaba vivo Me entregó su alma entera y yo comprendí Que amor lo encuentras donde amor necesita Y es por eso que vivo pensando en ti Descubrí que una mujer de vida alegre También está deseosa de ser feliz Y al contarle mis penas me dijo triste Yo también vivo sola y muy infeliz Me hizo sentir de nuevo que estaba vivo Me entregó su alma entera y yo comprendí Que amor lo encuentras donde amor necesita Y es por eso que vivo pensando en ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video